¿Estás seguro que no es nada? ¿Seguro que no es grave, doctor? Roberto, ¿quieres callarte, por favor? Yo es que veo que se nos va. Más quisieras, imbécil. Señora García, el desvanecimiento que ha sufrido su madre se debe a que sufre un fuerte estrés. ¿Estrés, mi suegra? Pues será de tanto bingo. Claro, a 15 cartones por jugada. ¿Es usted ludópata? No, no. ¿Qué me ha llamado? ¿Qué tal la atención? Normal, 12-9. ¡Línea! ¿Lo ve? Mamá, ¿Línea? ¿Mamá, Línea, no? Ay, perdón. De momento, lo único que le voy a recetar son unas píldoras para que pueda usted conciliar el sueño. Recétenoslo a nosotros, que tenemos que aguantar sus ronquidos. Y sobre todo, mucho reposo, mucho paseo y nada de sobresaltos ni de emociones fuertes, ¿eh? Ya lo he oído, señora. Nada de hacer ganchillo. Bueno, y si tiene alguna otra recaída, no duden en llamarme, ¿eh? No se preocupe que le llamaremos, ¿eh? ¡Hala! A seguir huyéis. Muerta, sí. Igualmente. Gracias, doctor. Ay, mamá, que mala pata también. Justo hoy que tenías cita con el padre de Mariví. Sí. Bueno, voy a llamarle para que no venga. Ni se te ocurra. Con lo bueno que está él y lo desesperada que estoy yo, vamos, ese cae hoy seguro. Bueno, pues si quiere voy a mandar a la ambulancia. Mamá, el médico te ha dicho que nada de emociones fuertes. Hija mía, un meneíto al año no hace daño. A usted no, pero habrá que ver cómo acaba él. Él va a acabar encantado. Sí, sí, respira, sí. Cariño, Roberto, cuida de mamá, ¿eh? Que voy a bajar a la farmacia a comprar esto. Y recuerda, nada de sobresaltos, ¿eh? No, no, no. Nada de sobresaltos. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Bueno, señora. ¡Y hay un vasito de leche! ¡Ay, Dios mío! Quieres guerra, ¿eh? ¡Marina! ¡Marina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se te olvide comprarme las aspirinas. Fíjate, por un momento creí que las estabas molestando. ¿Yo? Pero por Dios, ¿cómo puedes pensar eso? Bueno, voy a comprar. No me voy tranquila, ¿eh? ¡No me voy tranquila! ¡No me voy tranquila! Está bien. Tiene usted razón, señora. No seamos críos porque esta situación no nos lleva a ninguna parte. No, a ti a ninguna, desde luego. ¡Vaya susto, eh, señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Ay, Dios mío, que le ha dado un cabrillo! ¡Señora! ¡Cuidado! ¡Pertome! ¡Un poquito de lugar a mi pueblo! ¡Beba! ¡Beba! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuidado, no sea tragante! ¡Ya, ya! ¡Señora, por Dios, no me dé estos sustos! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, pero tú eres imbécil o qué! ¡Has estado juntos, eh! ¡Pero bueno, pero qué me pasa! ¿Por qué habla así? ¡Señora, que qué le pasa! ¿Por qué habla así? ¡Eso te pregunto! ¡Yadita, Julio! ¡Se puede estar bien en esta voz! ¡Sí, sí! Yo, pues... Pues le he dado a brujo de mi pueblo. Igual está caducado. ¿De cuándo es? No sé, me lo regaló mi bisabuela. Bueno, ¿y ahora qué hago yo con esta voz, eh? ¡Mírenme lo que hago yo con esta voz! Igual a coger de niña de San Ildefonso. ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Ya estoy aquí! ¡Marina! ¡Marina! Sí, ¿quién es? ¡Marina! ¡Marina! Mamá, ¿qué haces abajo? ¡Marina, hija, estoy aquí! ¡Ah! ¿Pero qué te pasa? Nada, que se le ha cogido un poquito la garganta. ¿Qué se me ha cogido? Te voy a coger yo aquí de otra parte y vas a ver enseguida cómo va como yo. ¡Mamá, esta! ¿Qué le has hecho a mi madre? ¡Mamá, nada! Igual está cambiando la voz. ¿Pero cómo va a estar cambiando la voz? ¡Me ha dado un lujo caducado! ¿Pero cómo te va a dar un lujo caducado, mamá, a ver? ¿Lo ves? ¡Está perfectamente! Mira, la pitufina y la pitufona. ¿Cómo dice? ¿Qué? ¡Ay, por favor, hija, no me da la ropa! ¡Que va a pensar que somos imbéciles! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, vaya, ya se lo digo! ¡No, no, no, no! Bueno, buenas tardes. Soy el padre de María... Sí, sí, pase, pase, que le estábamos esperando. ¡Doña Milagros! ¡No se vaya, que ha llegado ya su cita! ¡Qué hijo puta! ¡Venga, venga! ¡Que les voy a presentar! Sí. Don Nicolás, esta es mi suegra, la de Zumosol. Yo he oído, don Joaquín. Joaquín. Don Joaquín. Don Joaquín, mi suegra, la de Zumosol. Ya, Milagros, de verdad que tenía tantísimas ganas de conocerte. Sí, sí. Don Joaquín, hable un poquito más alto, porque está un poquito mal de... ¿Del oído? No, de la cabeza. Ah, Milagros, estás muy guapa, Milagros. ¿Verdad que ha quedado muy bien de la liposucción? ¿De la... ¿Eh? Ah, sí, sí, claro, sí. ¿Por qué no nos sentamos? Ah. ¿Eh? Y así charlamos un rato. Venga, siéntese, siéntese. Milagros. ¡Te quiero matar, te quiero matar! ¿Café? ¡Qué buena idea! ¿Qué dice mi mujer que va a hacer café? Ah, pues para mí solo, por favor. Gracias, cariño. ¡Ay, Milagros! Permiso. Ah, bueno, bueno. No sé, que... Cuéntame algo, Milagros. Ah, ¿no? Habla poco. Es tímida. Mucho, mucho. Es normal, con la litosis que tiene la pobre. Al... Que tiene mal el aliento, ¿eh? No, no, no lo tiene mal. Lo tiene muerto y podrido. Ah. Oiga, ¿y por qué no se trata? No se lo trata, ¿eh? No, pues porque nos ahorramos un dineral en insecticidas. No hay un bicho en toda la casa. Es doña Milagros, jardín y plantas. Los mata bien muertos. Ah, bueno, tranquila, tranquila, Milagros, porque eso no tiene la menor importancia. Lo que le decimos nosotros, lo que realmente nos preocupa son los gases. Ya. ¿Qué gases? Sí. El médico dice que es porque no mastica bien. Como no se acostumbra a la dentadura postiza... Ah, que los dientes no son suyos. No, no, pero si son suyos porque los ha pagado, ¿eh? Pero son postizos. Ya. Y solo se los pone cuando viene visita. Ah, vale. Normalmente los deja por los vasos, ¿sabes? Por cierto, como este. ¿Quiere que le eche aquí un poquito de brujo? No, 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 no. Muchas gracias, no, no. No, no. Estoy pensando que a lo mejor no he venido yo en buen momento. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. Que verá usted que la noto yo a milagros un poco inquieta, ¿eh? Sí, hombre, pero no es por usted. No. Es por las lombrices. Claro. Pero ¿cómo que también tiene lombrices? ¿No será usted pescador? No, no, no. Porque se ahorraba un dineral en cebus. Claro. Así que también tiene... Sí, sí, sí. Lombrices. Los lombrices. Bueno, bueno, pues yo estoy muy contento de ser aquí. Sí, sí, sí. Lombrices tiene también. Tiene lombrices, tiene la solitaria. Bueno, bueno, pues yo estoy muy contento de ser aquí. Ah, ya, ya, eso digo yo. Ya está. Oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que tengo más de tiempo y hasta algo. Uy, pero si pareces Joselito. Sí. Pero en vez del pequeño ruiseñor, es la gran cacatúa. ¡Juah! No importa. A mí me encanta. Esa voz tan, tan, tan femenina. ¿Eh? ¿Cómo? Claro. Esa voz con esa dulzura. Con ese timbre tan exquisito. Milagros, te voy a pedir un enorme favor. Cántame algo. ¿Sí? ¿Sí? Mujer, cántame una copla. ¿Por qué me ha enamorado? Me ha enamorado. Milagros. ¿Nos vamos? Claro que nos vamos. Pero antes me llego esto. ¿Por qué acaso? Hola. Hola. Vamos. Que te quiero enseñar tu habitación. ¡Oh! Pasa, pasa. Pero antes, Milagros. Cántame otra copla. Bueno. Pero no te acostumbres. No, no, no. Mi mamá. Quiero que lloren por los vincones. El día que siempre, la tía y los precios, la tía y los precios. Y no, la tía. ¿Será posible? ¿Eh, mamá? ¿La has hecho con ella? Se ha ido al dormitorio a pitufar con don Joaquín. No, Roberto, no quiero decir tontería. ¿Tontería? ¿Tú crees que es una tontería? Sí, sí, aquí, sigue, sigue. ¿Lo ves? ¡Sí, mamá! ¡Mamá, está viciada! ¡Ya sabéis lo que te ha dicho el médico! ¡Mamá, bájate ahí! ¡Mamá! ¡Señora, pero no ve que el hombre se está poniendo morado! ¡El anillo! ¡Oh! ¡No! ¡Mamá!